Vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo. La Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de la Mesa que busca la creación de estas normas básicas de funcionamiento que incluye la creación de tres comisiones sobre reglamento, ética y presupuesto además de un comité externo de asignaciones. Vamos a saludar ya a dos constituyentes que están con nosotros. Está Mauricio Daza y está Natalia Enríquez. ¿Cómo están? Buen día, un abrazo muy grande, gracias por su tiempo. Hola, hola, buen día. Hola. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Un gran abrazo desde Magallanes. ¡Oh! ¿Qué tal el frío, Mauricio? ¿Qué tal la temperatura allá? Bueno, tenemos una hora más que el resto del país y algunos grados menos, pero hoy día el día está maravilloso, por lo menos acá al lado del Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, un hermoso sol que yo creo que para un lindo fin de semana. Amo ese Estrecho de Magallanes, lo amo, lo amo. Fíjate que una vez fui a hacer kayak ahí a pesar del frío, a pesar del frío me metí a hacer kayak ahí y es un silencio, es una maravilla, es una geografía, es algo que acá en Chile debiéramos de aprovechar mucho, mucho más. Es una maravilla, es una maravilla. Es para hacer deporte ahí, Mauro, ¿no? Es una maravilla, una bendición. Es realmente hermoso, la región de Magallanes es muy hermosa, con mucha biodiversidad. Yo siempre escucho a la gente que se va a Brasil, se va a Argentina, se va a Miami, y yo digo, oye, pero están locos, deberían venir acá. Sí. Tenemos un patrimonio realmente increíble, muchas personas extranjeras. Les cuento que además ahora entramos a fase 4 acá en Magallanes, así que ya de a poco se están abriendo todas estas restricciones, así que es una buena oportunidad. No, me encanta, me encanta. Es lo que sí pasa, y esto es algo que hablaba con el subsecretario también de Turismo, que a veces acá en Chile cuesta más caro acá que viajar al extranjero, y eso no lo podemos negar, a veces no sale más caro acá. Es verdad, pero ahora, yo les cuento, porque obviamente he hablado con muchas personas y hay bastantes personas que están viniendo desde otros puntos del país, los precios no están tan caros, así que va a ser una buena oportunidad ahora precisamente que empecemos a salir un poco de las restricciones propias de la pandemia para que se den una oportunidad y vengan a conocer esta maravilla. Lógico. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto verte, un abrazo muy grande. Una ciclista también, eximio, una gran deportista. No, no, no. Soy ciclista amateur y la ocupo en la medida que se puede también, porque lamentablemente después empezamos a salir muy tarde y también por temas de seguridad empecé a usar el metro. Ajá, ajá. Porque andar muy tarde en la noche con ciclovías que lamentablemente en Santiago y en la mayoría del país no son continuas, no son bien iluminadas, no son muy seguras. Creo que tengo que cuidar mi integridad para poder terminar los 12 meses. Es verdad, muy bien. Bueno, hablemos un poco de, primero, en términos generales, Natalia, ¿qué te ha parecido esto desde el inicio hasta el día de hoy? ¿Con qué mirada te quedas con esta nueva asamblea constituyente? ¿Con qué sensaciones te quedas? ¿Con algo histórico para nuestro país, pero ya viviéndolo en la realidad? La misma pregunta te la traspaso a ti, Mauro, pero parto con Natalia. Mire, yo siempre creo que es complejo hacer una mirada global cuando uno está tan metido en el momento. Probablemente cuando ya pase un tiempo y vea hacia atrás voy a poder hacer una mejor evolución. Creo que hay una disposición de la mayoría de los convencionales de que esto avance reconociendo las dificultades que tuvo desde un inicio. Dificultades que muchos de nosotros intentamos de alguna manera contribuir proactivamente para que eso no sucediera. Desde mi ámbito nosotros solicitamos a Encina respuestas respecto al protocolo sanitario y no hubo ninguna respuesta. Después nosotros llegamos al primer día, ya después de la ceremonia, que tuvo dificultades, que creo que fue de un gran manejo de la relatora. Pero después inmediatamente al día siguiente, yo recuerdo cuando Encina se acerca y nos dice, porque en ese minuto estábamos con Beatriz Sánchez, pero no se preocupen, si pueden sesionar los 155 aquí adentro, ¿cuál es el problema? Si va a ser un ratito, eso no pasa nada. Fue como, perdona, pero nosotros estamos en una crisis sanitaria y vamos a dar un pésimo ejemplo y por lo demás nos va a hacer un ratito. Sí, pero es que va a ser difícil que se pongan de acuerdo. No, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Y ahí yo creo que ha habido mucha, de verdad, mucha proactividad de parte de todos los convencionales, que vemos que está siendo un ambiente adverso. Yo no veo que haya ninguna disposición del gobierno que esto funcione bien. Pero de alguna u otra forma hemos tenido que generar mucho diálogo entre nosotros. Yo con Mauricio también he tenido espacios de diálogo, de coordinar, sobre todo la última parte de lo que fueran las normas, de juntarnos en el patio como cosas que pueden resultar muy anecdóticas, pero no tenemos instalaciones realmente adecuadas para hacer un funcionamiento seguro, dada la situación sanitaria. Entonces muchas veces tenemos que recurrir al patio a organizarnos, incluso alimentarnos, porque no tenemos un lugar claro para alimentarnos. Entonces nos están dando sándwich, porque claramente no tenemos tiempo como para comer, porque siempre estamos revisando documentos. Entonces al patio nomás, a ratos parecemos muy como colegio. Muy escolar, muy escolar. Pero esa mirada también de... Pero muy buena disposición. Esa mirada de la carencia y la disposición que plantea Natalia ¿Es tu misma mirada, Mauro? ¿Es lo mismo que nos está pasando hoy día? Bueno, así es. Nosotros hemos empezado de menos a más. Hay que recordar que este es un proceso inédito. Nunca antes habíamos tenido una convención de esta naturaleza. Y en general hay desafíos que son objetivos, porque acá no hay unas normas muy acabadas, no muy detalladas acerca de cómo tenemos que funcionar. Las normas las tenemos que entregar nosotros mismos. Nos tenemos que autorregular en muchas materias. Entonces, obviamente empezar, 155 personas que tienen que ponerse de acuerdo, ¿cómo vamos a empezar a funcionar? En un contexto en que también yo diría que habían varias tensiones acumuladas. Este proceso causaba en algunos incertidumbres. Había muchas personas que no habían contado con la posibilidad de poder manifestarse en un espacio como este. Hay muchas personas que son representantes de una parte, yo diría, importante de nuestro país, ¿no? Que había sido invisibilizado, que había sido marginalizado, y ahora se encuentran, a través de la posibilidad de ejercer un cargo como este, en la posibilidad de poder expresar esta visión de sociedad desde un espacio institucional de poder. Entonces, eso fue generando tensiones. Y, bueno, la verdad que el primer día logramos superar las dificultades que todos vieron y logramos designar una presidenta, un vicepresidente. Pero al día siguiente, bueno, también todo el mundo lo sabe, no habían las condiciones mínimas, pero mínimas, sanitarias ni materiales, para poder avanzar. A pesar de eso, yo creo que hemos logrado dar paso adelante. Esto es mérito principalmente de una mesa de solo dos personas, de Elisa Loncón y de Jaime Baza, que en 24 horas hicieron lo que el gobierno no había logrado hacer en seis meses. Y ahí empezamos ya con una imagen de desorden, obviamente. Hubo una votación a mano alzada, ¿no? Imagínate, mano alzada en el siglo XXI, una locura. No, sí, es increíble, es increíble. Y cuando uno lo miraba de afuera también se sorprendía, pero yo les voy a confesar, a mí, Natalia, Mauro, me pasaba algo extraño. Yo sé que hay mucha gente que tiene una visión de que esto puede ser una bolsa de gato y que puede ser una locura. Yo tengo una visión particular. Yo siento que acá estamos viendo al país metido en una sala. Estamos representados por distintas personas, distintos gustos, pensamientos políticos diferentes, colores, creencias distintas, religiones distintas. Y eso a mí, Rodrigo Sepúlveda, no meto a nadie más, no meto a nadie más. Me encanta. Porque es la representación de todas las diferencias que tenemos. Yo puedo pensar A y tú puedes pensar B, pero el tema y la gracia es que todos y todas tenemos que llegar a un acuerdo por el bien del país. Esa es mi visión. Eso es lo que yo observo. Porque cuando hay peleas, hay coscachos de un lado para otro, y yo digo, viejo, a lo mejor esto es parte de una construcción. Si ellos, ninguno de ellos, si ninguna de ellas sabían cómo se hacía una constitución, entonces había que empezar a construir algo. ¿Acá lo entienden así ustedes? Esto de que, más allá de que esté derecha, izquierda, arriba, abajo, del sur, del norte, ¿lo entienden así, Natalia? Y no sé si yo estoy en una posición muy contraria a lo que tú piensas también. No, mira, creo que gracias a todos los electores que quisieron participar de este proceso, efectivamente yo también percibo que la convención es muy representativa de Chile, con todas sus variedades, con todo el regionalismo que muchas veces se invisibiliza, con nuestros pueblos originarios, que para también nosotros ha sido un desafío en el sentido de que, por ejemplo, la primera semana estuvo la machi, ya después esta última semana funcionó de manera telemática, pero hay ciertas maneras de relacionarse con una machi que me imagino que no todos sabían, entonces incurrían en errores de protocolo, por así decirlo, pero que ha sido un aprendizaje para todos y todas. Entonces hay diferencias, justamente como decía Mauricio, donde no tenemos unas reglas claras, no es como que uno pueda apelar a decir, oye, tú estás pasando como cierta regla o te estás comportando fuera de norma, no, hay mucha autorregulación todavía, y esa autorregulación también muestra nuestra diversidad. Hay personas que tienen maneras mucho más educadas, empáticas, de relacionarse, y otras que son bastante, yo diría, faranduleras, porque me pasa mucho que cuando de repente escucho opiniones, sobre todo del sector que está sentado hacia la derecha, yo no sé si nos están hablando nosotros los convencionales o están haciendo como una alegoría esperando que salgan en la televisión y de alguna u otra forma sean populares. Me cuesta como entender bien a quién le hablan y cuál es el rol que a veces que están jugando algunas personas ahí adentro, pero eso es Chile, con toda esa diversidad y toda esa política antigua y nueva es Chile. Claro, y en ese caso, Mauricio, tú también lo ves así, ves que acá hay como esa búsqueda de imponer una posición política más que pensar en una constitución para los próximos 40 años de Chile, del país, con extranjeros, con todo lo que tenemos acá en nuestro país, ¿o sientes que se busca en esto poner posiciones más políticas sobre las otras? Bueno, yo creo que esa es una tensión que se tiene que resolver, en todo caso, como tú bien dices, Rodrigo, y además reafirma Natalia, Chile es un país diverso, ¿no? Y esa diversidad no estaba manifestada en los órganos de representación del Estado, ¿no? Que se supone que tienen que recoger lo que es esa diversidad en lo que es la implementación y diseño de políticas públicas. Y acá nos encontramos frente precisamente a esa diversidad. Y tenemos que dialogar a partir de eso. Mira, yo soy independiente y he tenido la gran posibilidad de poder hablar con convencionales de todos los sectores. De repente, me acuerdo, en uno de estos tiempos muertos, entre comillas, que habían, me tomé un café y había gente de Lista del Pueblo, una independiente de RENE, una persona al PS, una persona al PPE, estábamos tomándonos un café ahí, como dice Natalia, en el patio, que es el sector como que más recurrimos. Y mira, cuando empezamos a hablar de descentralización, desconcentración, profundización de la democracia, reformas al sistema de administración de justicia, oye, habían plenas coincidencias. Entonces, eso a mí me deja muy optimista en el sentido de que cuando la polvadera empieza a bajar, ¿no? Que todas estas tensiones naturales de un proceso inédito como el que estamos viviendo, sumado, ¿no?, a todo el devenir político, empieza a bajar. Y empecemos a hablar acerca de los temas, vamos a avanzar de una manera muy consistente. Yo estoy muy optimista y no porque sea un iluso, sino porque he conversado con muchos sectores y hemos logrado articular. Fíjate que nosotros en un momento, respecto de estas reglas de funcionamiento que tú planteabas al comienzo, presentamos unas propuestas. Oye, y muchas de esas propuestas fueron aprobadas por amplia mayoría, gente desde la lista del pueblo, Chile Digno, la lista de la prueba. Pero sin voto en contra, Mauro. Sin voto en contra, gente de Chile vamos. Gente de Chile vamos votando junto a la gente de la lista del pueblo. Hay espacio. Es que eso es, eso es, eso por lo menos es lo que yo veo, yo no soy tan especialista como ustedes, pero eso es lo que yo creo que lo que necesita Chile es que convivamos en un país con objetivos comunes, con el bien común de nuestro país. Por ejemplo, Natalia, a ver, y después Mauro, a ver si lo pueden profundizar. Yo tengo aprobadas las normas básicas de funcionamiento anotadas acá y tengo tres. Tengo reglamento, presupuesto y éticas que fueron aprobadas sin voto en contra, cosa que es tan relevante. ¿Las podrían explicar qué significan estas tres? Reglamento, presupuesto y ética. Natalia, parto contigo. Sí, mira, reglamento, la verdad que es el gran desafío que se viene ahora y hay algunos elementos de las otras comisiones que sin duda tienen que entregarle insumos a esta gran comisión de reglamento porque el reglamento de una convención viene a ser justamente lo que no tenemos ahora que es nuestras reglas para que funcionemos desde lo práctico pero también cómo nosotros vamos a tratar el contenido que queremos que quede en la constitución pero también elementos muy fundamentales que en la última sesión del jueves se aprobaron una comisión también para ello que son, por ejemplo, cómo va a ser la participación de todas las personas que quieran dar contribución al contenido de la constitución que se va a formar una comisión para ello pero que esa comisión tiene que dialogar con la comisión de reglamento son muchos los elementos que están ahí y por tanto por eso también se decidió que fuera la comisión más grande de 31 personas y las otras fueran de máximo 17 personas entonces usted después me imagino que y debiese ser así es público cuáles son las funciones que son las funciones mínimas por lo demás pero todo eso requiere un desarrollo la función de la comisión de ética tiene que ver justamente con darnos ciertas normas en el trato cotidiano y que exista la posibilidad de que si uno considera que hay una persona que está teniendo una conducta que es inadecuada bueno eso se somete a evaluación y lo más importante que esa fue una propuesta Chile digno es que no tiene que haber discurso de negacionismo ni discurso de odio cosas que nosotros ya hemos tenido que vivir durante la convención y que lo vemos mucho en distintos espacios políticos el discurso del negacionismo y del odio es algo que en Chile no se le ha dado la importancia necesaria pero no puede existir y lo otro lo que tiene que ver con presupuesto no solo presupuesto sino que también es administración y ahí tiene que ver también los elementos del manejo del recurso humano que hasta ahora como muy bien decía Mauricio todo lo ha terminado siendo la mesa que claro nosotros probamos que fueran nueve pero todavía no la elegimos entonces todo esto lo ha tenido que estar manejando Elisa con Jaime que es mucho y todo lo que tiene que ver con el recurso humano con hacer efectivas nuestras resoluciones de que somos funcionarios públicos de la convención de cómo van a ser las asignaciones etcétera eso la idea es que lo empiece a trabajar y lo proponga esta comisión Exactamente Mauro ¿tú crees que estas tres comisiones son la base estos reglamentos son la base es algo fundamental para empezar porque primero hay una cosa ética es una definición también hay un presupuesto que también es una definición base y hay un reglamento que hay que establecer también ¿para ti estas son las raíces las raíces donde nos empezamos a construir? Bueno absolutamente en todos los procesos constituyentes que uno ha observado a nivel internacional un debate importante el reglamento el reglamento son las normas que la propia convención se dan para su funcionamiento y a partir de las cuales se va a debatir y eventualmente aprobar o rechazar las distintas propuestas para este proyecto de nueva constitución que nosotros tenemos que someter a lo que es la voluntad ciudadana en un plebiscito de salida entonces la comisión de reglamento es compleja hay algunas experiencias por ejemplo en Bolivia se demoraron seis meses en sacar un reglamento acá nosotros nos impusimos un plazo de 30 días para entregar una propuesta así que vamos a tener un plazo acotado muy participativo finalmente quedamos 30 en esta comisión estamos citados para el día lunes ustedes dos están ahí ustedes dos están en esa comisión para el próximo lunes así es así es así que nos vamos a seguir coordinando con Natalia y con muchos otros sectores transversales para poder avanzar y hemos avanzado a pesar de todas las dificultades bueno dicho eso reglamento es muy importante cuál es el número de comisiones por ejemplo tiene que haber comisiones de medio ambiente comisiones de derechos reproductivos comisiones vinculadas con la descentralización tenemos que fijar cuáles van a ser esas comisiones cómo van a funcionar ojalá además sacar la convención de Santiago esto no puede ser un ejercicio de 155 personas encerradas en un palacio en Santiago y que después salgan con un texto al año para decirle a la gente bueno apruebenlo no tiene que ser participativo desde las regiones descentralizado escuchando a sectores que han sido invisibilizados sectores rurales sectores de insulares etcétera esto es muy muy importante bueno eso se va a fijar en el reglamento como decía Natalia ética es muy importante tenemos que darnos reglas de buen trato y además cuidar el tenor del debate esto es muy importante el país ¿qué significa eso Mauro? tenemos que ser responsables ¿qué significa eso? porque lo profundizaba Natalia hace un rato Natalia decía que hay que hay un tema también basado en el respeto ¿cuál es tu punto de vista? tenemos que respetarnos no podemos reproducir los debates de la Cámara de Diputados eso es muy importante no podemos ser ¿no? una suerte de tercera Cámara ¿no? entre comillas en cuanto a que estamos funcionando con las mismas lógicas del Congreso acá tenemos que mirar no el Chile los próximos cuatro años tenemos que mirar el Chile los próximos 40 años esto exige que tengamos un respeto mutuo un respeto también mínimo respecto a las ideas del resto y en ese sentido ética yo creo que tiene que entregar ¿no? una propuesta en este ámbito y presupuesto súper importante porque además como se ha visto estamos en condiciones bastante difíciles claro nos podemos simplemente quejar y no hacer nada o ponerle el hombro y echarle para adelante es lo que estamos haciendo presupuesto nos tiene que ayudar a coordinar eso lógico mira involucremos también a la gente en la hashtag alerta que está participando que nos importa mucho también que están escribiendo harto acá en el Twitter en Instagram respecto a sus voces a lo que piensan ellos también de esta nueva constitución me escribe Andrea Belén por lo que dice la constituyente Natalia Enríquez en Sina miró muy por debajo la importancia y relevancia histórica de lo que es escribir una nueva constitución ahí radicó su decidir y falta de profesionalismo háganlo aquí nomás total se van a demorar un ratito eso es lo que decía Andrea Belén respecto a en Sina yo sentí una falta de respeto una falta de respeto absoluta es más lo planteaba en Twitter el día que sucedió que ustedes no tenían ninguna 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 condición para trabajar no sé qué opinaban ustedes de eso se los dejo ahí una falta de respeto en este caso el trato a la llegada de ustedes bueno la verdad que me parecía que la falta de respeto no solo era hacia nosotros sino que hacia Chile completo es no tomarle el peso al momento histórico que estamos viviendo tal vez para él era un trabajo más porque total no era un funcionario de carrera pública y eso se demostró la gran diferencia que tuvo con la relatora son mundos distintos me encanta que la gente pueda conversar con nosotros Mauro perdona perdona importante lo que dice Natalia no es solamente una falta de respeto nosotros nosotros representamos a nuestros distritos a la ciudadanía ahora hay una desidia una desidia clara hay una norma por ahí que dice que la culpa agrada y equivalente al dolor parece que en materia política también pero ya habrá tiempo y vamos a tener harto tiempo para poder escribir cuál fue la historia de cómo nos instalamos y cómo funcionamos hoy día tenemos que ponerle el hombro echarle para adelante y empezar a debatir lo que la ciudadanía nos está pidiendo eso me parece muy bien a ver qué dice Alex hola Alex buen día sin color político pero de verdad no veo avances me dice Alex no sé si les parece que también hay una sensación Natalia en la gente de que a lo mejor hay mucha discusión pero hay poco avance pero también hay que entender el tiempo hay que entender las condiciones hay que entender que hay que ponerse de acuerdo hay que entender que esto no tenía raíces te lanzo un par de argumentos para que le podamos responder Natalia a Alex acá si es que desde afuera yo efectivamente también vería que sobre todo al principio que era un desorden como cuando nosotros votamos el mano alzada como no entendiéndose qué es lo que estaba pasando pero efectivamente nosotros llegamos a un órgano del estado que está vacío y en un órgano vacío al principio va a haber un caos justamente hasta que nos demos ciertas normas de funcionamiento que es lo que estamos logrando ya al constituir las primeras comisiones entonces este caos inicial yo siento que podría haber sido mucho más prolongado y hemos logrado hacer que sea acotado y que ya a partir del lunes empecemos a funcionar en comisiones yo espero que a partir de la próxima semana las personas vean que nosotros estamos generando contenido ok Mauricio esta va para ti es J. Polilla dice hasta que alerta aún no veo aunque no veo el que se pongan a trabajar es más me molesta de sobremanera que se sientan con atribuciones para hacer y deshacer pidiendo cosas son como un mini congreso con mucho gasto y cero aporte ¿qué respondes Mauro? no es así nosotros hemos logrado en menos de dos semanas instalar tres comisiones tres comisiones importantes tenemos ya designados los miembros de la comisión de reglamento hubo una primera semana confusa que tuvimos todo en contra navegamos contra la corriente un gran yo diría trabajo de la mesa de Lisa Loncón de Jaime Baza después de esa primera semana de desorden logramos esta semana ya votar todas las reglas provisorias de los primeros 30 días además tenemos comisiones que son adicionales a esas tres primeras que también las votamos el día de ayer votamos la comisión por ejemplo de Derecho Humano ojo la comisión de Derecho Humano obtuvo para su creación votación desde la lista del pueblo hasta Chile Vamos es un buen signo así que una vez que tengamos el trabajo de la comisión de reglamento y las otras nos vamos a ir por un tubo yo sé que hay ansiedad pero hemos avanzado a pesar de todas las dificultades hay resultados concretos han habido muchas votaciones y vamos a seguir adelante bueno de verdad que les quiero agradecer y ojalá que esto lo podamos hacer permanentemente con ustedes y con otros convencionales constituyentes porque porque a mí me encanta y me encanta me encanta abrir también al país y saben que lo único que yo les quiero pedir es que sea con total transparencia porque en este país durante muchos años hemos vivido ocultando información a la gente y hemos pensado que la versión oficial es la única que vale yo creo que hoy hay que mirarle así a la gente a la cara y decirle las cosas de verdad y que uno los puede escuchar ustedes en las sesiones los debates las votaciones sin ocultar nada manos limpias trabajando por un Chile mejor donde vivamos los chilenos y los extranjeros que vivan en nuestro país con un bien común y con un país la raja es lo único que yo quiero pensando en 40 años más Natalia, Mauro un abrazo muy grande que tengan lindo fin de semana y gracias por su tiempo cuídense muchas gracias un abrazo nos vemos que estén bien chao igual muchísimas gracias chao chao chao